entonces la idea es verificar o crear una nueva columna y entonces bueno que he cambiado esto lo que vamos a hacer ahora es simplemente cambiarle por un promedio vamos a crear una columna que se llame promedios y eliminamos entonces nosotros son los valores con esto que está aquí ahora creando una nueva columna creando una nueva columna y eliminamos recuerden aquellos que tengan alguna observación con sínones con valor nada ya no aparece ninguno también friends ya no aparece como tal ya no aparece como tal y entonces lo que vamos a hacer es una nueva columna le voy a decir euros de dónde va a provenir esto pues de aquí y le vamos a colocar media le voy a decir igual la media lo vamos a decir bueno vamos a aplicar a play también a play una función también x es el de ira frame con los nuestros contactos martín es si es por columna o por fila 1 es por fila 2 por columna ojo en eso entonces vamos a decir euro pero ojo que en euro employment la primera columna no puede ser utilizada para calcular la media porque son valores de palabras entonces vamos a colocarle también todas las todas la información como más menos uno que significa menos uno no me utilice esa columna la primera columna recuerden eso y aquí todas las observaciones luego uno porque les estoy diciendo que va a ser observación luego la media recuerden que aquí ya no voy a tener problemas con la media porque ya no hay valores nulos ojo verdad 1 para fila 2 por columna y vamos a calcularlo y vamos a observar esto primero lo voy a calcular así directamente vean bien luego cada una de estas informaciones y luego dentro podemos separar que se han calculado diferentes medios y lo que vamos a hacer ahora vamos a recortarlo en esta manera que sea y listo y podemos observar entonces estirar seguro employment solamente para recordar esto y aquí lo tiene verdad una que se llama media y aquí lo podemos ir a ver y aquí está media puedo observar que una nueva columna que hemos creado así como se crea nuevas columnas genera entonces simplemente colocando aquí el color y como yo quiero que sea o que también podríamos utilizar nosotros esta manera también podría decirle esta manera no también se puede utilizar esta manera si ustedes lo prefieren de esta manera ya bien cuando haya un llamado y ahí está también así se puede hacer esta manera lo que prosigue ahora entonces será crear o mejor dicho modificar el nombre de una celda cual se ha dado más a cambiar les había mencionado france metropolitan ya que vamos a hablar solamente de francia en el continente europeo pero se va entonces que la variable que hagamos de crear media pues aquí está y ahora lo único que me falta es cambiar esto y yo lo que quiero es cambiar francia france metropolitan y por solamente francia france en el caso entonces cambiar valor de celda cambiar valor de celda entonces vamos a decir bueno dónde está esa celda euro employment símbolo country recuerden que dónde está ahí y lo vamos a preguntar bueno entonces es esto igual a france metropolitan y entonces vamos a obtener pues un sí o un no porque esto no y aquí hay un ese es el valor que nosotros necesitamos entonces vamos a decirle ok cuando usted encuentre ese valor ustedes por ejemplo pues quieren verlo de una manera más fácil por ejemplo colocar x igual a esto la x va a ser una lista booleana es decir aquí va a ser falso falso verdadero entonces lo otro es como esto que teníamos acá arriba y vamos a tener que ir a buscar una columna un valor en este caso donde se encuentra donde se encuentra donde queremos reemplazar se encuentra el punto ahora bien para acceder al valor de la celda que yo quiero entonces recuerden es por chistes y aquí adentro vamos a colocar la condición que nosotros queremos cuál es la condición no ya la encontré esta que está aquí esta que ya la tengo entonces y la guardado en x x la colocó aquí como tal entonces x va a estar falso 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 verdadero ahora lo único que va a imprimir esto va a ser la observación de país que es ver cuando esté verdadero vamos a ver esta metropolita como acabamos de ver por qué porque solamente muestra verdadero entonces cuando esta condición es verdadera entonces lo lo que nosotros vemos a la izquierda de los corchetes y es lo que se va a imprimir solamente el resultado verdadero entonces en este caso tenemos que sea igual a france metropolitan esa es nuestra condición condición recuerden condición a una pregunta que puede que va a ser verdadero o falsa son muy importantes porque los corchetes porque estamos accediendo a la información mediante esta condición y recuerden si yo no coloco si lo coloco van a ver aquí voy a copiar esto lo voy a eliminar recuerden si usted no lo coloca la variable que quieren entonces va a haber problema vean bien voy a quitar contra y esto es verdadero verdadero falso 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 verdadero se recuerden que aquí estoy diciéndole que voy a acceder a todas las observaciones y todas las columnas lo que cumplen sea verdadero esto entonces vamos a ver qué pasa dice que hay un error porque porque en r1 estamos separados por una coma para poder decirle las columnas que yo quiero las observaciones que yo quiero entonces aquí le estoy diciendo quiero las observaciones que son verdaderas en este caso aquí y todas las columnas como pueden observar la diferencia de lo de arriba aquí le estoy diciendo que sea solamente esa variable contra ok hay que pasa si le colocó aquí contra entonces bueno va a funcionar por supuesto y lista pueden observar la diferencia por supuesto que en vez de escribir todo esto mejor quiero escribir esto que está aquí así es y entonces bueno está igual que esto otro recuerden es idéntico ahora bien así como lo vimos transformando no estoy diciendo que observación que columna al final esto es lo mismo que esto pero no no usar el data frame aquí y la condición para df es para df porque esa no no usarla utilizarlo siempre con coma y preparar todas las columnas que yo quiero en el caso que quede vacío pues en todas las columnas y aquí la observación que yo quiero que debe ser 1 2 3 la observación que ustedes quieran o verdadero falso verdad de esa manera solamente va a indicar la que es verdadera entonces ahora lo que voy a tener es le voy a decir ok cosas que cumplan que sea verdadera y entonces asignación asignación que quiero bueno me cambia el nombre ahora solamente france también entonces vamos a cambiar esto acá y le doy correr y ahora vamos a poder observar entonces view recuerden que view es para y así de sencillo bien completo recuerden muy importante que turquía fue que lo cambia verdad de esa manera y le coloque ese valor podemos hacer otra imputación también pudo haber sido otra imputación si puede haber sido otra imputación la que pude haber hecho por supuesto lo coloque de esa manera manera de ejemplo eso es lo que nos queda vamos a ver